Y bien, estamos con el alcalde de Huachón, presidente de la asociación del fondo social YUNCAN, que ha sido materia de discusión nacional estos días, luego de la toma de la represa de, en fin, de esta hidroeléctrica, con el secuestro de 13 policías y 4 vigilantes, el destrozo de una serie de equipos, en fin, y un acta que fue muy cuestionada y que motivó la renuncia del ministro del interior. Alcalde, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a usted. Bueno, usted es presidente del fondo social, que ha sido materia precisamente del reclamo de estos comuneros de Pau Cartambo, ¿no es cierto? Sí, correcto. El quien habla es el presidente de la asociación del fondo social, en mi condición, de alcalde del distrito de Huachón. La concesión de la central hidroeléctrica YUNCAN tiene tres áreas de influencia. Huachón, el centro poblado de Quiparata y Pau Cartambo. Los tres son lugares beneficiarios. Huachón es un distrito. Huachón es un distrito. Y Pau Cartambo es otro distrito. Otro distrito. Pero en Pau Cartambo hay, por lo visto, una comunidad. Sí. Coinciden en la comunidad con el distrito. Así es. ¿En Huachón también hay una comunidad? Sí, también. ¿Y en Huachón la comunidad también se levantó por los fertilizantes o estaba de acuerdo con las obras? Bueno, Huachón ha entendido el alcance del decreto legislativo de las 9 y 9 y 6. Prácticamente en estos momentos va en camino los tres proyectos que han indicado. En la prioridad 2 y en la prioridad 1 también están con la construcción de un centro de salud, a su vez implementando el sector de educación, salud e infraestructuras básicas como el agua y el desagüe en Huachón. Y en cambio en Pau Cartambo la comunidad, los campesinos, no querían las obras sino querían fertilizantes. Correcto. ¿Por qué? ¿Cuál es la cara que se ve? Bueno, realmente cegados están con que pretenden alcanzar la donación de fertilizantes. Aquí quiero dejar una constancia de que no es que el alcalde de Huachón, o en mi condición de presidente, o los cinco miembros de la asociación, no estamos en contra, es que la 9 y 9 y 6 no está sujeto a darle crédito de este tipo, o regalarle este tipo. Bueno, ayer mostramos unos oficios, informes de la PCM, del Ministerio de Cultura, que dicen que no se puede utilizar este fondo para esos fines. A mi juicio yo creo que sí se puede, pero ellos dicen, claro, he visto estos informes que señalan que no se puede. No se puede. Entonces, ¿esto desde cuándo data? Este problema, esta demanda de usar fertilizantes. La demanda de la comunidad de Popatamos viene desde febrero. Ya. Y el fondo recién nace, inauguramos el 29 de enero del presente año. Ya. Y la transferencia del fondo, los recursos pro inversión, nos hace la transferencia oficialmente el 24 de abril, recientemente. Bueno, ¿y se les explicó que no se podía, se les enseñó o no se explicó nada? Efectivamente. Y ellos no aceptan. El general ha sensibilizado, ha llegado a varias reuniones, simple y llanamente hay capricho de algunos dirigentes y realmente no quieren entender. Estamos llegando a peores consecuencias. Yo estoy de acuerdo. No alcanza la mano para atender sujeto a este 9-NRSI. Sí, pero espero una mano de alto nivel, de repente se puede flexibilizar. En ese sentido no habría ningún problema. No es que el alcalde de Huachón, en su condición de presidente, no quiera atender, como verá usted ya tiene en su poder, informes de PCM, del Ministerio de Economía y Finanza y como también del Minas. Pero en el acta se ha acordado de todos modos distribuir estos fertilizantes. ¿Estarían en contra entonces de la ley? Efectivamente. Entonces, ¿cómo va a ser? Mira, estaría yo sujeto a una denuncia formal. Entonces, ¿no va a entregar usted los fertilizantes? Efectivamente. Para eso estamos buscando un mecanismo, una salida mucho más técnico. Que nosotros, lo de fondo social, seríamos los que garantizamos a la población que el agrobank va e incrementa. El agrobank técnicamente va a asesorar, va a entregar un paquete de insumos agrícolas y a su vez llega hasta la comercialización. Lo cual, esta operación, una salida saludable, no quieren entender. Lo que quiere es a diestra y siniestra que le entreguemos toneladas, toneladas de fertilizantes sin saber a quién más o en qué más nos va a llegar. Eso es lo que quiere la población. La fórmula de hacerlo a través del agrobanco o dentro de un proyecto, digamos, ¿eso sí es viable dentro de la ley? Sí, viable, viable. Pero ellos quieren que se les reparta directamente.